Pues un amigo me mandó un mensaje que estaba recibiendo motoristas para contratarnos aquí, vea, darnos la oportunidad y le doy las gracias yo pues al gobierno por la oportunidad que nos ha dado y pues esperamos tratar bien al público, vea. Pues yo espero también de que las personas que trabajaron ahí tengan todos sus documentos y ellos puedan aplicar, vea, puedan también tener la oportunidad de seguir trabajando. Sí tratar bien al usuario, la verdad, vea, y cobrar lo justo, pues, vea. Se le da las gracias al MOP por la oportunidad que nos está dando, vea. No, no, pues, me han dado la oportunidad, vea, para que trabaje y demostrarle que podemos. Pues que se acerquen porque hay oportunidad de empleo, vea. Mañana empezamos a las 3 de la mañana, ahí vamos a estar con todo. Pues me parece bien, bastante bien, verdad, porque así ayudan a la población. A tener un nuevo empleo y, verdad, pues está correcto y está bien a la vez. Atender mejor al usuario, tener un poco de paciencia, ya sea con personas de discapacidad o personas de la tercera edad que abordan las unidades de transporte público, verdad. Correcto, así es, mantener la tarifa y no cobrar lo que es incorrecto, verdad. Mantener siempre lo establecido por la ley. Sí, sí, pasé y pues ya me dejaron para el día de mañana, que me presenté a las 3 de la mañana, ya, a laburar. Pues yo creo que es una excelente oportunidad, pues, o sea, yo creo que el transporte ha estado como descuidado por mucho tiempo y si lo quieren retomar para dar una buena función, fuera más que excelente. Pues fíjense que yo estaba en una cancha de fútbol cuando me cayó el mensaje de mi hija y casualmente, pues, saqueando los documentos en el teléfono, solo pasé a un ciber, imprimí el currículum y me vine para acá a dejarlo, verdad. Pues, este, para ver si tenía experiencia en lo que es este transporte pesado y si había manejado movido personal, les dije que sí, que tenía un poco de conocimiento en eso. Pues, para mí, yo creo que es una excelente, ¿cómo le podría decir?, una excelente decisión que han tomado, pues, porque el desempleo está bien alto y si están abriendo oportunidades para la gente, qué bueno, verdad. ¡Gracias!